bienvenidos a un nuevo vídeo de SIEPONLINE.COM y se me olvidó el vídeo que iba a ser de que era vamos a hacer hoy el revisado completo de la cámara de el huawei honor 20 light y yo no sé dónde puse el teléfono pero eso lo que vamos a revisar de la cámara completa del huawei honor 20 light aquí te podrán ver el alcance de la funcionalidad de esta cámara algunos ejemplos que lo pueden ver en mi página de facebook yo tengo una carpeta individual para cada equipo ustedes pueden ver las fotos y los vídeos de cada equipo ahí y tomarse decisiones si la quieren comprar el equipo por la cámara así que vamos con intro y comencemos con el vídeo bien que tenemos que saber de esta cámara para empezar déjame decirle que tiene triple cámara como todos lo pueden ver ahí la triple cámara es una de 24 una de 8 una de 2 megapíxeles la de 8 otro white y la de 2 megapíxeles es es el sensor de profundidad entonces la cámara de selfie es lo mejor que tiene soporte hdr apertura 2.0 y 32 megapíxeles graba vídeo a 1080p 30 fps es la cámara frontal entonces la cámara trasera que graba como vídeo como vídeo la cámara trasera nos da 1080 30 y a 60 fps no tiene capacidad de grabar 4k ahora que vamos vamos a la parte del software de la cámara voy a grabar el contenido de la pantalla ok ahí le di con micrófono sin micrófono y voy a grabar en 3 2 1 grabar 3 2 1 grabar aquí ahí estoy grabando la pantalla vamos a poner la cámara así 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 yo le pongo de este lado la cámara entramos de una vez a la cámara y lo primero que podemos ver vamos a ir por parte de este la parte de la apertura aquí en la parte de la cámara lo que nosotros podemos manejar abiertamente es la apertura manual del equipo ya ustedes saben la apertura manual del equipo nos permite a nosotros enfocar o desenfocar ciertas áreas en la que nosotros por ejemplo vamos vamos a enfocar para tirarle la foto verdad entonces aquí tenemos la parte de modo nocturno el modo nocturno ustedes saben que el modo nocturno lo que hace es que toma varias fotos luego va aumentando va superponiendo una foto encima de otra una foto encima de otra la superpone y va aumentando entonces la calidad o la captura de los detalles de las fotos en el modo nocturno entonces para el modo de apertura se me olvidó decirle tengo solamente habilitado arriba si pueden ver el modo flash un uno de información aquí un pequeño icono de información y en la configuración encontramos que sólo permite 8 megapíxeles se le puede poner su watermark que se le puede poner la parrilla de la cuadrícula ok sin sonido timer control de audio captura de sonrisas y ultra snapshot que es que desde que usted presiona el botón del power 2b si la cámara se activa ahí mismo sale toma una foto automáticamente quedámonos por atrás y entremos a el modo nocturno el modo nocturno nos permite controlar el iso manualmente y controlar la velocidad de captura que eso como yo le dije eso no va a ayudar a nosotros tener excelentes fotos de noche a mejorar vamos a decirlo así la captura de la luminosidad durante la noche entonces dentro de la configuración aquí ven que tenemos menos opciones soporta solamente 8 megapíxeles modo nocturno gps está el logo de honor la pequeña cuadrícula control de audio que tenemos ahí control de audio y ultra snapshot que ya lo explica anteriormente luego tenemos el modo retrato el modo retrato que tenemos por ejemplo ahí podemos habilitar y deshabilitar el efecto borroso en la parte de atrás de nosotros en el momento de hacer el modo retrato tenemos aquí el tipo de luminosidad obviamente este modo vamos a tomar una foto voy a tomar aquí a mi amigo iron que tengo aquí al lado mío para hacer una prueba de el modo retrato el modo retrato primero con el modo borroso lo voy a poner ahí a ver si logro hacerlo ok modo borroso y luego sin el modo borroso el tipo de luminosidad que hace por ejemplo y ahí paso menos pueden ver los resultados split line y luces divididas y algunos efectos de colores también bien que hay más o menos pueden ver stage lighting y el famoso modo retrato que no no va a trabajar también como los demás equipo pero funciona que aparte de eso tenemos el beauty level que es la configuración de la belleza aquí en el modo retrato igual que siempre 8 megapixeles y las funciones que ya hablamos anteriormente captura de sonrisa etc bien seguimos entonces con el modo fotografía y aquí por ejemplo podemos ver claramente un cambio en los controles que se habilitan si entramos configuración ya podemos tomar 24 megapixeles como tamaño máximo se me detuvo la grabación voy a grabar de nuevo en 3 2 1 grabando ok le di sin querer a una opción aquí bueno entonces aquí tenemos ya podemos ver en el modo normal que tenemos todas las funciones habilitadas arriba tenemos el tipo google lens que tú tienes una foto y te identifica lo que es el flash las fotos con animación que se popularizaron en el iphone que tú tomas una foto y te graba algunos milisegundos antes y después de la foto ser tomada para que tú veas parte de la acción que estaba ejecutándose en ese momento que tú tomas de la foto tenemos la parte inteligencia artificial que se identifica si son mascotas animales si es árboles si son personas y en base a eso si son paisajes y en base a eso entonces te va te va a modificar ciertas ciertas ciertos estilos en la fotografía que aquí como pueden ver en el lateral la izquierda está aumentar disminuir el zoom ok ahí está normal no veo aquí no veo que me da la opción ok ahí si por ejemplo ahí está la opción white miren miren cómo cambió ahí está guay y ahí está normal y ahí está guay la implementación del lente white del lente tipo ancho tipo amplio no es mala pero imagínense en el modo white solamente tiene yo les dije ahorita 8 megapíxeles que el modo ultra white que por ejemplo cada ssd tiene 10 y el modo white en los en los alrededores vamos a decir pierde calidad la fotografía que en el modo vídeo aquí tenemos solamente el control de belleza que esto es muy bueno porque no todos los celulares que tiene modo belleza funciona en el modo vídeo flash habilitados y si así queremos y las resoluciones tenemos full hd 1080p tenemos 60 fps 1080p 1080p 30 fps y 720p a 30 fps y tenemos el formato h265 h264 que son los formatos que convencionalmente se están usando y bueno lo tendré después tenemos la misma función y aquí tenemos amor ciertos otros estilos por ejemplo cámara lenta panorama hdr esto es un super hdr porque el hdr lo amplifica un poco más ya con inteligencia artificial se le agrega algo de hdr a la foto pero con este modo ya es un modo fotografía sin inteligencia artificial y con hdr entonces tenemos el hdr entonces tenemos el hdr entonces tenemos el hdr entonces tenemos el hdr por ejemplo que aquí podemos con la inteligencia artificial hacer ciertas cosas cambiar algunos fondos también ahí se cambió la cámara principal y todo esto es parte del hdr que volvemos que volvemos que volvemos que volvemos a la cámara trasera también tenemos los filtros tenemos stickers tenemos timelapse que es el teléfono fijo en un sitio y tira varias fotos y de todas las fotos hace una pequeña animación un video tenemos la función pro y la función panorama que ya le hemos visto como funciona en algunos teléfonos vamos a hacer una pequeña prueba yo disparo el teléfono me va indicando a dónde voy a mover y ahí se va realizando el panorama entonces aparte de eso no tenemos nada más y como interesante vamos a revisar el sticker brevemente ahí por ejemplo me dice el sticker miren miren la cosa que puedo elegir como stickers antes de tomar la foto y incluso tengo debajo varias opciones que la puedo ir cambiando en base a lo que yo quiero y agregar a la fotografía en ese mismo momento entonces vamos a la cámara frontal a ver qué podemos hacer con la cámara frontal ahí tenemos el mismo modo apertura de hace un momento el modo noche tiene la misma función activa el modo retrato que el modo noche no funciona en la cámara frontal ni el modo apertura tampoco modo retrato sí que aquí en el modo retrato solamente tengo flash inteligencia artificial tengo el beauty level está 10 efecto borroso ya se puede ir más o menos notando el efecto borroso lo voy a desactivar miren cómo cambia inmediatamente ahí está activo ahí está desactivado el modo de luminosidad por ejemplo ahí se van cambiando vamos a hacer una fotografía así a ver qué tal sale miren cómo sale el modo luminosidad hace unos recortes malísimo en la parte fotográfica tenemos la foto con animación inteligencia artificial podemos ir hasta 32 megapíxeles como podemos ver ahí 24 y 21 en el modo vídeo entonces podemos grabar 720p y no me tiene la función de 1080p habilitado no me había fijado en eso tiene que seguro que ver con esto me imagino yo vamos a ver ahí me lo habilitó de una vez ok y aquí en more tenemos algunas algunas funciones también como la tenemos en el modo normal y bien este ha sido el recorrido completo vamos para la grabación aquí del teléfono este ha sido el recorrido completo de la cámara de este teléfono como ya le dije hace un momento todos los ejemplares de la fotografía y video que se tomaron con este teléfono pueden ver en mi página de facebook o en mi instagram en la carpeta dedicada al honor 20 light y en base a esto te puede ser puede tomar la decisión de comprar este equipo por la cámara pues nada un placer denle like comparte el video si usted cree que le puede servir a alguien más no olviden suscribirse hasta la próxima yo 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 yo